Yo me ilusioné Y como pudo ser A primera vista Es que yo me enamoré Yo me ilusioné Y fue sin presentir Que alguien que no era yo Ocupó tu corazón Decídete, ven, decídete Juega dos bandas, tu corazón Mas yo quisiera Un corazón que haga audacé Estás pensando en mí Decídete, ven, decídete Que el otro tenga ganas de ganar Me va a matar Me va a matar Que yo voy a hacer Me viene muy mal Me viene muy mal Migajas de amor Que el otro deja Para mí Decídete, ven, decídete Juega dos bandas Juega dos bandas, tu corazón Mas yo quisiera Tu corazón que haga audacé Estás pensando en mí Decídete, ven, decídete Que el otro tenga Las de ganar Me va a matar Nunca pierres una puerta a la felicidad Es que no sabes Es que no sabes Es que yo también Tengo un valor Ven, decídete Ven, decídete Juega dos bandas, tu corazón Mas yo quisiera Tu corazón que haga horas extras Estás pensando en mí Descídete, ven, decídete Que el otro tenga ganas de ganar Me va a matar No, no, no Juega dos bandas, tú, tu corazón más yo Quisiera tu corazón que haga horas y horas pensando en mí Que el otro tenga las de ganarte para matar Quiero borrachar mi corazón para pagar un loco amor Que más que amor es sufrir